¡Hola amigos! y también porque no tenía amigos en el barrio pero en vacaciones siempre me la pasaba pegada al televisor viendo todas las películas navideñas vamos a hacer mi top 5 de películas navideñas que están en Netflix tengo que admitir que hay películas que estaban en Netflix no sé si ya las habrán quitado y por favor no olvides darle click en la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos a tu celular ¡Wow! en la posición número 5 tenemos El extraño mundo de Jack una película en stop motion y dirigida por el señor Tim Burton cuenta la historia de Jack Skeleton quien vive en un mundo que está dedicado a Halloween todo acerca del 31 de octubre y un día Jack cansado de la monotonía decide salir a buscar otro rumbo y encuentra un portal para ir a nuestra tierra y ve que estamos justo en navidad él queda encantado con todo el color de la navidad con toda la alegría de la navidad y decide llevar esa misma tradición a su pueblo pero ahí es donde veremos qué es lo que ocurrirá El extraño mundo de Jack en la posición número 4 tenemos Un cuento de navidad pero me refiero a todas, absolutamente todas las adaptaciones de Un cuento de navidad esta historia es un cuento escrito por Charles Dickens y ha tenido un montón de adaptaciones amigos desde dibujitos, series de televisión e incluso películas que no tienen nada que ver con navidad por ejemplo, Los fantasmas de mis exnovias soy el fantasma de tus exnovias también hay una película que está en Netflix que en lo personal me gusta muchísimo y se llama Scrooge it y en Netflix también está la de Un cuento de navidad por Jim Carrey serás visitado por tres espíritus y si todos vinieran juntos y terminamos con esto son películas que nunca pasan de moda Los fantasmas de Scrooge de Disney y aquí viene mi primer bonus y es la película de mi pobre angelito la puse como bonus porque amigos casi todo el mundo ha visto Mi pobre angelito uno, dos, tres, cuatro e incluso cinco porque hay cinco películas de mi pobre angelito aunque después de la tercera ya no es protagonizada por Macaulay Culkin Macaulay Culkin ahora sí regresamos en la posición número tres tenemos Operación Regalo esta es una película de dibujos animados que relata la historia de los dos hermanos de Santa Claus Santa Claus como que ya está muy viejito y le quiere dejar el cargo a alguien y es una disputa entre dos hermanos pero lo divertido es que hay uno que no es tan bueno siendo Santa Claus pero tiene muy claro el concepto de la navidad y el otro es un poco más estricto y empiezan a ocurrir un montón de inconvenientes para salvar la navidad porque si hay un niño que no recibe su regalo todo puede estar en peligro en la posición número dos tenemos el regalo prometido protagonizada por Arnold Schwarzenegger ¿qué pasa cuando eres tan adicto al trabajo que se te olvidan tus propios deberes en el hogar? pues resulta que a Arnold le pasa eso y olvida comprarle el regalo a su hijo y pues en Estados Unidos las compras navideñas el mismo día se vuelven un poquito caóticas entonces ¿será que Arnold Schwarzenegger logra comprar un Turbo Man para su hijo? y antes de llegar a la posición número uno les voy a regalar mi otro bonus de películas y es que bello es vivir amigos esta película es muy muy viejita hace casi 80 años si les digo puede ser más tiempo y digamos que en mi caso a veces soy un poco esquiva a ver películas tan antiguas pero amigos esta película me atrapó desde el primer momento resulta que el cielo envía a un ángel para que un señor entienda lo bello que es vivir como su nombre lo indica porque él ha caído en lo peor que puede existir en la vida humana y es la decepción cuando tú estás decepcionado de tu vida empiezas a creer que todo anda mal y pues no ahí es cuando necesitas a alguien que te recuerde lo bello que es vivir y está en Netflix y ahora sí en la posición número uno tenemos Santa Cláusula uno, dos y tres amigos Santa Cláusula es súper divertida a mí me encanta me fascina yo las he visto todas es una de mis películas favoritas de navidad y por eso la tengo en la posición número uno habla la historia de un papá que está pasando la navidad con su hijo y de repente escuchan algo en el tejado cuando salen a mirar que es ¡boom! Santa Cláus en el piso inconsciente y el papá encuentra una tarjetita que decía que si algo le pasaba a Santa Cláus el que viera el vestido tenía que ponerse el traje de Santa y pues como estaba con su hijo para complacer a su hijo eso fue lo que hizo pero lo que no sabía es que él automáticamente se iba a convertir en Santa Cláus y bueno ahí empieza todo estas son mis siete películas de navidad que no debes perderte por nada del mundo te vas a divertir y te va a encantar y vas a cantar muchos villancicos ¡wow! espero que te guste un montón déjame abajo en los comentarios si tú ya viste estas películas o cuál te falta por ver o si ya las viste todas no olvides seguirme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo porque amigos en mis redes sociales les digo cuando estoy digamos de viaje cuando estoy en alguna ciudad y me gustaría verlos y cosas por el estilo y a veces no las digo aquí en YouTube entonces ustedes no se enteran por eso es que todo el tiempo hago transmisiones en Instagram y en Facebook así que por allá nos vemos aparte porque amigos probablemente en unos mesesitos estaré haciendo mi convivencia y ustedes van a ser testigos de todo el proceso así que sígueme en mis redes sociales y no siendo más chao chaito chao tengan lindos días amigos no olvides que puedes ver mi anterior video navideño por este lado de acá solamente dale click y automáticamente te vas a ir para ese video si todavía no te has suscrito a mi canal pues puedes pincharle en esta fotito de aquí este circulito y muchas gracias por llegar hasta el final te quiero mucho mua mua me 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 Gracias.